No se tranquilo Tony, aquí ya tenemos todo coordinado No hay de que preocuparse, ya aquí tenemos todo listo Para cuando usted regrese que Ya lo llamo Tony, que aparecieron las tetas más grandes de RWA Así me gusta Sobradito, creyéndose mejor que todos Mire Villano, el que usted le haya ganado a la basura de Brumoso No lo hace nadie o yo, a esa porquería de luchador Todos en esta empresa le hemos ganado Así que lo que yo le recomiendo es que haga filita y espere su turno Ya se lo vio que usted es el siguiente Villano, aquí no hay miedo de nada Recuerde que el alumno superó al maestro hace mucho Así que, ¿qué más quieren? Pedrago, vayas duerma, descanse, aproveche Porque cuando le caiga la avalancha No se va a acordar ni de cómo se llama Gracias